Hay personas que creen que uno olvida las acciones Así como así Y están completamente equivocados La vida me enseña que no creen nadie Muchos falsos aparentando en la calle Que viven de un interés En la buena tu los ves Cuando entras en depres no encuentras ninguno Da más importancia a un maldito culo Mujeres vienen y van Las acciones se quedan Si tu piensas que soy ciego De voz falso yo me alejo Vete lejos Si tu fuiste doble cara No vengas como si nada Ya no hay perdón Yo no soy pendejo para que me veas la cara Mi boca como un arma que te apunta y te dispara Yo no olvido una acción La recuerdo en reflexión No me digas pana porque no eres pana Con tu acción de falso la llevas forzada Y aún te crees pana Mejor no me digas nada Si te duele soy la anestesia Mi hijo ya no creo en nadie No creo en hacer Si hijo no cree en un coño de madre Dile que se fue mi padre Y aunque venga suplicando con perdón Mejor dele falso con su falsa acción Porque ya no hay compasión No Ya no hay compasión No Si tu piensas que soy ciego De los falsos Ni es que tu y tu actitud Te digo yo De verdad que no la dio Si tu piensas que soy ciego De los falsos De los falsos yo me arrego Vente lejos Si tu fuiste doble cara No vengas como si nada Ya no hay perdón Antes que todo mi salud Esos pana que si son serios Esos pana que si han estado conmigo Las buenas y las malas Si es por mi Todos los que me han hecho mala acción Que ni me saluden Al final Los que hicieron la mala acción Fueron ustedes No yo J.P. en sí J.P. en los oídos musicales En los controles